Hola Potterheads, bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy Luke Codette, hoy como todos los viernes voy a armar un nuevo set de lego se trata del set momentos de Hogwarts clase de defensa contra las artes oscuras, que incluye 257 piezas para armar, incluye las minifiguras de el profesor Alastor Moody, Neville Longbottom y Hermione Granger, este es el sexto set de la línea de lego de momentos de Hogwarts clases, por detrás de la caja podemos ver como queda el set armado en el clase de defensa contra las artes oscuras y en el fondo está la araña a la que le lanza los tres maleficios imperdonables, como se esperaba podemos ver por primera vez la minifigura de Barty Crouch Jr, acompáñame a armar este set y deslan, este es el sexto set de lego de los tres maleficios de la cual la Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.